Con calma Con calma No, no, wait, wait Ok Be careful with cap can trap, ok Mira, muerto es, lech Te mata No No me lo creo Se cae el ca... No puedo dejar de apuntar Gracias No puedo avanzar contra esa, tío ¿Quién está en pink, blitz? Sí, sí, va, tío Estoy muy bajo Me mata, tío Me ha tirado una puta granada ¿Quién se le agrada? No, he hecho que ahí, ajá Estaba muerto Perdona, tío Estaba muy tocado, tío Ah, pero solo quedan... Bueno, claro, solo quedan dos No, pero al principio está hecho Juegan muy safe los nuestros y tal, pero prefiero que jueguen así que jueguen como unos macacos, ¿sabes? Están jugando muy, muy safe Sí Es un B, maestro, quizás es un B Buena 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 Bueno, no estaba ahí, ¿no? ¿Qué ha sido? No curiosidades Estaba muerto, no curiosidades Estaba muy tocado porque, digo... Bleach contra la clase a esa distancia A un tío por el medio, digo, ya está, digo De hecho, prefiero que me haya matado el bobalina, es decir, la as A que me haya matado el otro, ¿sabes? Lo prefiero así mismo, lo prefiero Bueno, tengo la mano, parece, vamos ¿Qué hago para salir de cobre? Si ya estás ahí, compañero, no se sale O sea, eso... está complicado Dicen, play, si mantienes option, se vuelve al juego Pues bueno, no lo mantengas, compañero, mira qué fácil De nada, eh, por el consejo No sé para ahogar eso, soy un puto blitz con scudo en la cara, ¿sabes? Hay veces que no me reconozco Me ha ido, pero, ¿qué? Gracias, amigo Susto me ha dado esto, pensaba que era un bandis agachado, tío Hatch? Eh, Sledge? Ya Ojito trampitas, nada izquierda Bueno Madre mía Más información Ya no 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 ¿En Info? Vigil Red Ok Vigil Red ha dicho, ¿no? Eh, si puede ir por el de piano O sea, por el Vigil Vigil on train Pino, ¿qué? Mira, grudú, como me tiró tú me mata, eh ¿En el piano? Oh, wow ¿En el piano? Vigil on red Tiene que darle mucha vida, tío Tiene que darle mucha vida No, se ha quedado aquí toda la vida, tío Mira, es lo que he dicho Ha jugado muy safe Vigil red, con tu, Sledge Con stairs ¿Y Vigil ok? Joder, ha tenido 10 horas para pegarle, ¿sabes? Ahí va, vale, lo tiene Con karma Joder, me han reventado de la izquierda, tío Uf, el smoke me ha reventado entero Y lo peor que no me estaba viendo Se había muerto sin que me viese ¿Ves? ¿Ves? Bueno, ahí mi cámara se ha visto entero A mí el Season Pass no me da nada No sé por qué ¿Cómo no te va a dar nada? Por ejemplo, hoy me han enviado ¿Enviado? Hoy me han enviado un mensaje Pero todo preocupado En Carmelo hay un tipo de bug en En el tema de la puntuación Porque cada vez que gano, pierdo o hago una misión Una partida No me da ningún punto por el desafío En plan, coño Pues tendrás que ganar algún desafío Para que te lo de, ¿sabes? Es que ahora han puesto No tendrían que haberlo puesto así, ¿vale? Pero te pone en todas las partidas desafío Y si no has hecho ningún desafío Pues te pone cero O sea, pero no es que no te hayan dado puntos Es que realmente no has ganado ningún punto O sea, no has ganado ningún desafío ¿Sabes? Bueno... Ni mío, es que ni mío Ni para eso hemos movido Si se tira el popalina Toma, la boca Bueno, aquí tenemos aquí A la gárgola, la verdad ¿El otro se ha ido? Bueno, somos dos para tres, ¿eh? Ahora sí, lo tienen Te va a asomar La gárgola La famosa gárgola Aquí la tenéis Parece mentira, ¿eh? Pero no Tírate para abajo, puerco Y regresó ¿Pero cómo apunta así este hombre? ¿Qué le pasa? Toma ¿Cómo apunta así? Apunta súper raro, tío ¿Sabes por qué es eso? Porque no se acostumbra a jugar con el teclado, tío O sea, con el ratón O sea, juega con la sensibilidad No sé qué le pasa a la gente En plan, coño Puede jugar con la sensibilidad Tranquilamente Salida del mismísimo Notre Dame Notre Dame Vamos a coger un militas largas Vamos a coger un militas largas Vamos a coger ese Pero no, militas largas Lo tengo, ¿no? Porque hoy está haciendo cosillas Notre Dame Dice, ¿cuándo volverá la vida el cobre? Laurita Ayer estuve derranqueando la cuenta Pero es que es imposible O sea, no soy capaz de perder, ¿eh? Tal cual, ¿eh? En todas me tuve que ir Al final me fui Y me metí en un baneo de dos horas Digo, bueno, pues hasta mañana, ¿sabes? O sea, me fui ya en la última, ¿vale? Porque iba como... Sin cascos Iba viendo una serie Mataba uno o dos Y me dejaban matar Pues nada Si tengo un KD de 2.0 En plan, ¿cómo puedo tener un KD de 2.0? Si lo que quiero hacer es de rankear, ¿sabes? En plan, de... Eso, de KD De... De matar y me matan Alguien... Ahí va, no reforza a nadie Pues me va a tener que reforzar 3x Winforce Que sí, la gente tiene que reforzar también Pero... Chacho Claro Si acostumbras a jugar esta posición con Doc Y ahora que no tiene la 2.0 O la MP5 ni nada Pues... Me toco con ese Vale Tienen glass They have glass, ¿ok? Con karma Sofia And Sofia Vale, uno tejado Van a romper trampilla Trampilla afuera Segunda trampilla afuera Vale un poco de trampilla Vale un poco de trampilla No me quedo con... No me quedo con... No me quedo con... No... La granada era para que pegara en el marco de la puerta y rompiese la... La... La cargaréis Pero nada Puto, glass de los cojones, tío Tenía... A glass Three in piano Tenía a glass Y Sofia en la misma ventana Luego la de... Atrás La cerca de la apertura tenía... No sé si era... Cali, no sé qué coño era verdad Pero había uno más Eran tres ahí Bueno, bueno Pues... Se viene la remontadita, ¿eh, gente? Vamos a tener que... Hacer remontada, ¿eh? Una que la otra Pero ves más tranquilo, amigo ¿Se puede? Madre mía Lesión ni pique ni polla, tío Una más No reload Cali con ti, ¿ok? Hostias Madre mía, anda que lo salva el hijo de perra, tío Uy, la ha salvado finalmente Es un piano, piano, piano ¿Qué hace este pavo? Door, door Nice Uff Se ha puesto a correr, tío Uy, se ha puesto a correr Uy, con dos pelotillas el tío, ¿eh? Qué mejor verde roja Eso ya gusta los colores Las verdes y las rojas Son las más... Las que más contraste tienen Esto no sé si cerrarlo Van a quedarse allí ¿Dónde estoy, tío? Vale, me he perdido un poco Sí, vamos a cerrarlo ¡Ponete, papá! Yo se la he mirado morada Mmm, tú eres un psicópata, amigo O al calle Cuando pusiera esto de... Vamos a poner esto aquí ¿Se ha puesto bien? Sí Cuando... ¡Ostias! Corre, corre Reinfort this, please Go, with me No, no, no Ok, ok Guau, pues, amigo Eh, mira, va a morir el caid En lo que amo Guau Corre, corre, caballito Uff, pensé que le voy a rusear, ¿eh? Por eso estaba mirando así al caid Y a ver si nos lo matan de primera, ¿vale? Vale, me voy a quedar con estos dos De Iron Corridor Ahora eso no me vale de nada O sea, el caid de aquí ya no vale de nada Porque aquello está abierto Ese ya no se puede levantar No puede hacer nada, ¿sabes? Están en traseras, tío ¿Ves? Ahora el caí de ahí, eh Atolondrado, ¿sabes? Info Gridlocks outside bakery Vale No he fío a esta gente aquí Buena ahí, vale, Capitán ha matado a... Ah, no Mira, aquí tiene misma arma Dilo ha matado al Capi ¿Estamos sin nosotros? Es una granada de impacto, en principio, así Ok, hay algún freezer ¿Es muerto? Diffuse Un pin, ok Un café ¿He visto a alguien para aquí moverse o qué? En el lado Maestro, detrás de ti Está en el lado Maestro? Sí Bien, gracias ¿Se ha visto algo moverse, tío? Pues nada, fácil ¡Francisco Bergolini! ¿Eso de blanque? ¿Dónde estaba? Ha dicho blanca, ¿no? White tail Hostia, pues estaban rojas, tío Que cobre Ah, bueno, sí, venía de blanca Vale, sí, sí, sí Dice, yo uso la turquesa y a veces la verde A mí, por ejemplo, me hubiera gustado mucho Bueno, me hubiera gustado Las lilas para siempre Pero no se diferencia mucho, tío Dice, con la verde no veo nada Es que también depende de la gente, tío Que es que para eso han puesto esto Bueno, de hecho han puesto el tema de los colores Para gente que tenga problemas de visión Ya sea de altonismo Ya sea, es que fíjate Dijeron un montón de cosas Y no saben ni que existían, eh Tal cual Tenemos mozis Tengo escudo Eh... Podemos meternos aquí, o... No sé poner escudo, gente Hace mucho tiempo el mapa este con... Con smoke O sea, con escudo Tema puerta doble Pasillo Ok Ok, hay una ruptura en 8 ¿Es un pin? Ok, ruptura en 8 No pique Ya, ya Vamos a reforzar la ruptura, tío Con calma Como suena el mozis, ¿sabes? Esto La araña ¿Dijas no más? ¿Dijas no más? Valkyria ha gastado C4, ¿verdad? Sí Bueno, Valkyria puede haber sido el mozis, ¿no? ¿Mosis tenía C4 y que más gente? No me acuerdo que hacen tantos cambios, tío 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 Un segundito La mierda, tío 19 No se que vida estaba, pero... Grande Papu Por esto tenemos Marcos Dutic, pedazo de suscripción Pedazo de Prime Night a tope Ah, pues si, la has tirado tú Con el último escopetazo Bueno, ha sido el escopetazo y con el humo La ha tirado bastante bien al fondo Grande Papu